Moisés, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Ciudad de México el día de hoy con Moisés Salame y estamos en Bosque Real. Platícanos un poquito, ¿qué es este desarrollo, Moisés? Bueno, pues este desarrollo es el desarrollo habitacional más grande de América Latina. Vamos a entrar en un solo espacio. Estamos hablando de su primera fase, fueron 570 hectáreas, donde vamos a mantener 350 hectáreas de áreas verdes, lo único, es único en la Ciudad de México. Estamos hablando aproximadamente del 70% del bosque de Chacultepec, lo que tenemos aquí de áreas verdes. Y es un desarrollo que está hecho de tal forma, muy ordenada, donde todas las calles son de concreto hidráulico, donde todas las instalaciones van por abajo. Tenemos 25 kilómetros o más de instalaciones subterráneas. Nosotros operamos todo el desarrollo, la seguridad, la generación de agua, la extracción de, digo, la extracción de agua, la generación de energía eléctrica, todo el mantenimiento a las calles, las jardinerías, todo se maneja de forma interna. Nosotros estimamos que con más o menos directos, tenemos aproximadamente 1800 trabajadores. ¡Wow! ¿E indirectos? Eso tomando en cuenta a los cadis, personal de mantenimiento de los campos de golf. O sea que económicamente hablando, Bosque Real pasa de ser un simple desarrollo a ser un promotor de la economía del municipio, ¿eso es correcto? Definitivamente, te voy a dar un dato. Por nuestra puerta de servicios, todos los días ingresan más de 12 mil trabajadores. ¡Wow! Oye, fíjate que yo estoy viendo una cosa y yo creo que más que un desarrollo, yo le llamaría de una comunidad, ¿no? Tampoco es posible decirle una ciudad. Una ciudad está llena de problemas, pero yo lo que veo aquí son soluciones. Entonces es una comunidad real, Bosque Real, ¿correcto? Definitivamente, mira, algo que hemos estado trabajando en los últimos dos años es en cómo crear esta comunidad. En este momento estamos construyendo un centro comunitario. Ok. Aquí donde es nuestro showroom, el showroom lo cerramos, estamos creciéndolo para construir el centro comunitario. Este centro comunitario va a tener muchas cosas que la comunidad va a poder disfrutar. Ok. Donde van a poder ir y disfrutar de esa área, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros buscamos es crear un ecosistema donde la gente no tenga que moverse de Bosque Real. Que la gente pueda vivir, trabajar, disfrutar de sus actividades deportivas, recreativas, jugar golf, dentro de Bosque Real y no tener que moverse, no tener que subirse ni siquiera a un coche para poder hacerlo. Platícanos un poquito de los desarrollos que tienes adentro de aquí de Bosque Real. Veo muchas facetas diferentes, veo caras muy bonitas de edificios, algunos modernos, algunos contemporáneos, veo algunos más clásicos. ¿Qué podemos encontrar adentro de Bosque Real? Mira, adentro de Bosque Real puedes encontrar prácticamente de todo. Ok. Tenemos edificios muy clásicos como el que está allá al frente. Obtenemos edificios muy modernos y muy altos. Aquí tenemos Residence, es un desarrollo de lujo donde hay 80 departamentos por torre. Wow, estamos hablando de las dos torres, son 80 departamentos y tenemos 41 pisos. Ya vamos a empezar con la construcción de Pininfarina y esto va a permitir que mucha gente que hoy vive en Bosque Real pueda trabajar a cinco minutos de su casa, lo cual se traduce en calidad de vida. Claro. Que pueda ir a trabajar y regresar a comer a su casa y disfrutar de su familia, como lo hacen muchas familias de provincia que desafortunadamente aquí en la Ciudad de México, pues ya eso es un lujo, ¿no? Claro. Y ese lujo, pues es un lujo que nosotros queremos que la gente que vive aquí en Bosque Real pueda actuar. Fíjense que estoy viendo de nueva cuenta mucha madurez en los proyectos de Bosque Real. Si entendemos de nueva cuenta, aunque estos edificios de Residence están dentro de Bosque Real, que ya de por sí es una comunidad autónoma, podemos encontrarnos de nueva cuenta que piensan en la autonomía de cada uno de sus desarrollos. Entonces, aparte es importantísimo decir que tienes vendido el 100% de esta torre y tienes vendido el 70% de esta torre, ¿es correcto? Es correcto. Eso habla, señores, de un proyecto exitoso y de un proyecto maduro. Que encontremos obras de este calibre y que no es fácil para aquellos que nos dedicamos a desarrollar más de 100 mil metros cuadrados en un lapso menor a cuatro años, eso solamente lo hacen los jefes. Entonces, tengo que reconocerte, la verdad, que es una maravilla lo que estás haciendo en Bosque Real. Pero ahí no termina todo, señores. La primicia es Pininfarina. Mira, este es uno de nuestros proyectos hoy más importantes. Ajá. Va a tener aproximadamente 25 mil metros cuadrados de construcción. Con un espectacular roof garden para el que compre el penthouse. Ajá. Ahora, pero estamos hablando de que son edificios comerciales, de vivienda, de oficinas. ¿De qué estamos hablando? Estos son edificios de oficinas. Importante. En la Ciudad de México es muy raro ver edificios de oficinas de este nivel. Claro. De esta categoría, porque nuestro edificio es un edificio A+, lo cual es la categoría más alta de edificios y oficinas. Certificación LEED. Wow. El aire acondicionado que va a haber dentro de los edificios va a contener un aire más puro que el que estás respirando afuera. Ok. Todos los servicios. Y estamos buscando que, en cierta forma, también sea un edificio sustentable. Que es a lo que apuesta a Bosque Real últimamente. Así es. Pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. El tiempo de haber estado en Bosque Real. La verdad que es un desarrollo que va a marcar la pauta. Me queda claro en los próximos años en México completo. Y me encantaría que nos platicaras. Tenemos un público muy específico para el área del noroeste del país. ¿Qué piensas de Los Cabos? ¿Lo han tenido en la mente? ¿Lo han tenido en la mira? Nos encantaría tener desarrolladores como ustedes por allá. ¿Y qué les puedo decir a nuestros lectores de la revista Land and Building? ¿Qué te están viendo en estos momentos? Mira, Cabo es un área, una zona del país que siempre hemos tenido en la mira. Nos han invitado a muchos proyectos. Nos han invitado a participar como socios. O a adquirir tierra en Cabo. Sin embargo, Bosque Real era un reto enorme. Con una gran responsabilidad que teníamos que atender. Han sido 11 años de trabajo durísimo de nuestro grupo. Y hoy por hoy ya estamos en un momento estable de Bosque Real. Y ya es un momento en seguir cosechando. Empezar a cosechar más bien. Estos años han sido trabajo, trabajo, trabajo. Pago de deuda. Poner el negocio en orden. Hoy, oportunamente, podemos decir que ya estamos en un punto distinto. Nuestro grupo se ha preparado para poder crecer en otras zonas del país. Y seguro Cabo será una zona en la que le pondremos la atención en el corto plazo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Tenemos compromiso para regresar a ver tus desarrollos en próximas fechas. Amigos, estamos en Bosque Real. Land and Building. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.